mis hermanos y hermanas en este día 20 del mes de agosto quiero invitarlos para que tomemos la palabra de dios evangelio de san mateo capítulo 19 versos 23 al 30 digamos juntos señor yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén mis hermanos en este evangelio yo quisiera que reflexionáramos dos cosas importantes la primera la afirmación de jesús a sus discípulos les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos porque esta afirmación no porque los ricos no puedan salvarse o porque la salvación sea solamente para los pobres sencillamente lo que está diciendo el señor es es muy difícil que alguien que le ha entregado la centralidad de su vida que le ha entregado el corazón a otro que no es jesús puede salvarse así vaya misa porque la centralidad de jesús en nuestra vida no depende si vamos o no a misa si oramos o no oramos es que la forma de ser cristianos no es una modalidad de oración sino que es una vida el seguimiento del señor se tiene que hacer con la mente con los labios y con el corazón toda nuestra vida tiene que ser iluminada por la realidad de cristo jesús que dio la vida por mí por ti en la cruz y que nos ha regalado la salvación muchas veces nos apegamos a las cosas nos apegamos a las personas a las circunstancias y vamos teniendo unos ídolos y si hay ídolos en nuestra vida nos cerramos a la posibilidad de obtener la salvación y estamos dejando a jesús como algo secundario mucha gente piensa que ser pobre significa que con seguridad es despegado de las cosas y que los ricos son materialistas y apegados al dinero y no siempre es así hay momentos en que los pobres se apegan de cosas que no tienen ni siquiera valor guardan cosas para ver si por ahí está la otra y nos vamos apegando a perendengues que nos hacen distantes de la realidad de salvación en cambio también hay ricos que teniendo muchas posibilidades teniendo dinero no se apegan a lo material sino que incluso utilizan lo material para ganar bienes en el cielo hacen horas de caridad son desprendidos aquí no se trata de mirar si somos ricos o pobres se trata de mirar que tanto está dios en el corazón mío a quien le doy el centro de mi vida porque no tener a cristo como centro significa que me estoy privando de la salvación la segunda cosa que quisiera que miráramos en la pregunta de pedro y a nosotros que nos va a tocar si nosotros dejamos casa tierra dejamos todo y tenemos seguido mire cuando uno sigue al señor sencillamente el señor le da todo lo que uno necesita sencillamente el señor se preocupa de uno cuando uno se preocupa de él y por eso dice el señor en esta tierra recibirá 100 veces más casa hermanos hermanas pero también dice lo recibirá con sacrificio no es fácil la bendición de dios llega aunque tengamos que sufrir y dice y en la vida eterna heredarán la salvación nosotros luchamos por estar con cristo primero porque nos trae bendición en el presente y segundo porque tenemos asegurada la vida eterna con el señor que esto sea una motivación muy grande para en este día dar unos pasos más adelante en este proceso de conversión y de seguimiento al señor no tengamos miedo de seguir al señor benedicto 16 lo decía en aparecida jesús no quita nada y lo da todo señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos un feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo unido siempre en la oración y